Música Buenas, comenzamos con el resumen de la Smackdown del 3 de septiembre donde se inicio con el repaso del turn hit de Bayley quien abrió el episodio haciendo una entrada todavía con su personaje infantil siendo abasionada pero a los segundos pasando a ser abucheada donde comenzó a dar una promo interesante donde dijo que la lealtad es lo más importante y por eso se unió a su amiga Sasha Banks luego prometió que derrotaría a Charlotte y la llamó egoísta y de repente apreció la luchadora más condecorada de la historia de la WWE donde Charlotte Flair le respondió a Bayley que ella es la reina del egoísmo y que lo que ven es lo que tienen, sin traiciones ni abrazos de repente apreció Sasha Banks lo que provocó que Charlotte atacara a Bayley sacándola del ring y luego domine fácilmente a Sasha Banks hasta que Bayley la atacó fuertemente con una silla la cual se la pasó a Sasha para que ella también golpea a la reina cerrando así uno de los mejores segmentos femeninos de todo el año y donde de alguna manera tácita se dio el cambio a face de Charlotte Flair por lo menos dentro de esta rivalidad Tino fue la primera lucha de la noche del King of the Ring donde se enfrentaron a Elias y Ali en una muy entretenida lucha que fue muy buena y donde literalmente Elias dio tal vez el mejor combate de su carrera en WWE luciéndose y complementándose muy bien a Ali quien acompañó de manera perfecta a Elias permitiéndole que él se luzca en un combate que terminó con Elias como ganador y con otro final inteligente que más allá de la derrota y la eliminación no le quita nada al personaje de Ali luego en detrás de escena entrevistaron a Samoa Joe donde no dijo nada relevante después llegó la única lucha femenina de la noche donde las campeonas en pareja se enfrentaron a Mandy Rose y Sonia Deville en una lucha correcta y sin sobresaltos que terminó con la victoria de Mandy y Sonia perfilándose posiblemente un combate más para Clash of Champions en los pasillos del coliseo Samoa Joe se encontró con Chatti Gable y se burló de su tamaño y le deseó suerte para su lucha a continuación Randy Orton realizó una promo en el ring hablando de todos los ataques que ha realizado sobre el nuevo día y dijo que Clash of Champions estaba dos semanas pero que él quería a Kofi en ese mismo momento por lo que lo reto a luchar en ese ring cuando sonó la música el campeón de la WWE el campeón se tardó en ingresar y cuando apareció The Revival lo estaba atacando y lo llevaron hasta el ring donde Orton se sumó al ataque mientras lo llamó a estúpido varias veces The Revival lo tomó y Orton le dijo que en Clash of Champions iba a caer ante el RKO pero cuando iba a terminar la frase Kofi se escapó y le dio una patada baja a Orton todo terminó con The Revival conjugándose de manera perfecta con Randy Orton para aplicarle un brutal recabo a Kofi Kingston luego llegó la mejor lucha de toda la noche siendo el último enfrentamiento de los cuartos de final de King of the Ring entre Chatti Gable y Andrade en un combate a su verdaderamente donde ambos se combinaron muy bien y vendieron perfectamente un combate donde Chatti Gable entró sin el apoyo de nadie y terminó con todo el público a su favor siendo un excelente trabajo el que se realizó dentro de este gran combate que terminó con Chatti Gable clasificándose a las semifinales del King of the Ring después llegó Alistair Black al ring y Shelton Benjamin aceptó el reto el cual terminó perdiendo después de la desaparición del campeonato 24-7 por varios días apareció Drake Maverick junto a su esposa en la zona de Calderas donde de repente empezaron a llover luchadores que intentaron quitarle el título donde al final Bo Dallas logró ganar el campeonato 24-7 de vuelta en el ring la camura le gana una versión gorda del miss y tras ello Bo Dallas apareció en el ring y mientras Kurtisatz se lo ayudaba para que no le quitaran el título Drake Maverick aprovechó una distracción y recuperó su título se fue celebrando hasta la rampa de entrada donde apareció Artruth y se robó el campeonato ganando el campeonato 24-7 por 14ª vez y llegamos al segmento final de la noche con Daniel Bryan apareciendo para recibir la disculpa de Roman Reigns donde Bryan empezó a decir que él odiaba a los mentirosos y reiteró que él no tenía nada que ver con lo que hizo Rowan y cuando pidió que Reigns salga a disculparse el emperado Roman apareció pero Rowan lo atacó por atrás y luego lo atacó brutalmente contra los escalones metálicos y contra el filo del ring Bryan intentó frenarlo pero Rowan lo sacó del medio y continuó atacando a Reigns luego lo remató arriba del ring y Rowan tomó el micrófono y por primera vez en 6 años en WWE Erick Rowan dio la mejor promo de toda su carrera hablando de Roman burlándose de él y de Bryan a quien Rowan lo miró muy furiosamente y lo retó a que le diera una cachetada Rowan dijo que en Class of Champions destruiría Reigns y lo sacó del ring para atacarlo con un escalón metálico cuando iba a rematarlo sobre la mesa de comentarios Bryan lo salvó y le dio una cachetada a Rowan quien terminó agarrando a Bryan y lo estrelló contra la mesa cerrando este SmackDown con Erick Rowan como un brutal monstruo heel en resumen este SmackDown fue muy bueno exceptuando varios puntos de la última obra que bajaron la calidad del episodio las dos luchas del King of the Ring fueron los mejores combates de la velada el segmento inicial de las mujeres y el final de la novela Reigns y hubo un muy buen trabajo de fondo para cada uno de estos segmentos incluyendo el de Randy Orton y Kofi Kingston y donde lo malo del show fue el colocar una lucha de la división en parejas de mujeres la cual podrían haberle dado una historia sólida de fondo también la lucha de Lester Black fue sin sentido al igual que la de Nakamura las cuales bajaron la calidad del show además le sumo la historia del perdido campeonato 24-7 el cual fue solo para rellenar en definitiva el trabajo de este SmackDown a pesar de los puntos malos que mencioné fue prácticamente perfecto porque hizo lucir a Elias después de mucho tiempo Chattie Gable se ganó el apoyo total del público Charlotte Flair y Daniel Bryan dieron de alguna manera un turnface y Rowan de la nada demostró que tiene un manejo impecable del micrófono y que sin duda por primera vez en 6 años Rowan tiene el foco del interés del público siendo el trabajo de fondo de este SmackDown para el futuro lo mejor que nos entregó este episodio me gustaría saber que les pareció a ustedes este primer SmackDown del mes de septiembre espero les haya gustado el video si es así dejen su pulgar arriba y suscríbanse en el canal recuerden activar la campana de las notificaciones para estar atentos a mis próximos videos ahora me despido hasta la próxima muchas gracias